para el debut es muy desafiante sí o sea sentimos que nada y sentimos igual que salió de la hostia y lo venimos ensayando un montón y con nico pegamos así como una cosa sí una conexión muy maravillosa y bueno metí la pata con polino pero bueno están buscando igual polino arruinar nuestro momento pero igual nada sentimos que la rompimos así que nada muy felices en este lenguaje en un certamen así con tanta exposición voy viviendo el día a día o sea no sé ni cómo me siento porque me pasa que es como que me freno un segundo y digo esto será real o sea lo que está pasando estoy como así estoy como medio ida y después vuelvo no sé si a vos te pasa igual me absorbieron un poquito los nervios de hoy el primer día como que se me pasó muy no sé fue como la adrenalina y de repente ya había terminado como creo que fue un poco de eso no sentí precioso como siempre está lanzada o sea alguna base algo había cara rota cara rota y aparte bueno que venimos como de mamá que cantaba era una cantante bastante importante entonces sé que mamamos eso con furia y nadie siempre vivíamos cantando pero no como algo profesional así que eso después ser cara rota y terminate tiró algún pique algún consejo si siempre me aconsejo un montón me tiran muchos tips y también ella es como yo la veo mucho más profesional a ella que yo yo estoy recién como aprendiendo así de a poquito y volviendo así todo lo que me enseñan y como en la profe y bueno pero furia sí es como un gran pilar gracias y